Yo vengo de Argentina, nací en la Patagonia, pero estudié en la Universidad de Buenos Aires, estudié Ciencias Económicas y Derecho, así que bueno, aquí lo que hice fue de alguna manera integrar todo en el doctorado y la experiencia fue fantástica, digamos, tanto los profesores como el personal administrativo, todos apoyando, en particular mi director de tesis que hoy es el rector, Ricardo Rivero Ortega, no solamente en las cosas académicas, sino en las administrativas, esas son las cuestiones personales, siempre sentir ese vínculo de aspecto, fue una experiencia increíble. Hace 10 años apareció una, más o menos 10 años, una nueva especialidad en el derecho, que es el derecho de la moda, así que por invitación de la fundación de la Universidad de Salamanca tuve la dicha de cerrar los cursos de especialización de junio del festejo de los 800 años con derecho de la moda, para consolidar que la Universidad de Salamanca sigue siendo una universidad a la vanguardia. El día antes de la defensa de mi tesis doctoral se había elegido el que fuera en el edificio histórico, en el aula Francisco de Vitoria y entonces mi director de tesis me dijo, vinimos desde el campus caminando y me dijo, me parecería bien que veamos el aula. Y entonces entré al aula y en realidad lo que quería era mostrarme que había una gran placa allí que conmemoraba a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue un héroe de la independencia argentina que estudió en Salamanca y que como Vitoria era un hombre de gran pensamiento humanista. Y esa experiencia de sentir el puente entre los dos continentes y me dio energía para el otro día defender la tesis y sentir que nuevamente Salamanca era un puente que nos hacía ser mejores. Y Alumni lo reafirma cada vez.